Estoy en comunicación con Margarita Zavala, ex primera dama de este país, panista, que en su momento, el día de ayer, en las redes sociales, hizo serias observaciones a su partido político y manifiesta su voluntad de ser candidata a la presidencia de la República. Margarita, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarte y a tu auditorio también. Yo sé que está siendo perseguida por todos los medios de comunicación y qué bueno que le das la bienvenida a los digitales, que es en donde se ganan las campañas. Muy bien. No, desde luego sí es una nueva manera de hacer las cosas y de contacto con la gente, sin duda alguna. Sin duda, creciente, importante. Margarita, en las redes sociales la gente me dice que lo hiciste muy rápido, que esta pretensión a la presidencia te deja tres años y medio antes de un cambio de poderes y que ven mucho desgaste en el futuro para ti. No, yo creo que las cosas que se empiezan antes, si lo he visto, son mucho más sólidas. Me parece que tres años no es tanto tiempo, se pasa muy rápido. Y yo creo que una de las lecciones de la jornada del 7 de junio es que quienes estamos en la política seamos más claros qué es lo que queremos, qué es lo que no proponemos, pero sí qué intenciones tenemos. Y yo lo que quise fue hablar con claridad. No estoy iniciando campaña, si fueran tres años pues sí lo entendería. No estoy iniciando campaña, pero sí cuando me presente, cuando escuche, pues sí traigo la idea de trabajar de la mano en esa parte, en generar posibilidades para el país, etc. Pero me parece que la claridad es muy importante. Tres años no es mucho, hay otros que llevan mucho más tiempo. Y yo creo que lo importante es como la libertad en hacer las cosas, pero sobre todo la claridad en la decisión. Yo quise ser clara, es todo. Es todo, quise ser clara. El mismo día en el que tú manifiestas ese deseo, otro que también quiso ser claro y también rompió las reglas fue el también panista Ricardo Anaya, que dice que está listo para ser presidente del PAN. El mismo día los dos. Algunas personas me dicen, se pusieron de acuerdo, por un lado. Y por el otro te pregunto a ti, ¿esta pretensión de candidatura está inserta en el partido político al que te debes, al que le has dado tu vida, o estás ya proponiéndote como una candidata independiente? No, yo estoy partiendo del PAN, y de hecho mi mensaje va en ese sentido. Pero, mira, Pedro, la verdad es que la elección o la jornada electoral 7 de junio fue muy clara. Tenemos que mirar a los ciudadanos, poner todo lo mío, lo poco o lo mucho que tengo, a la parte interna, a confrontarnos más, o puedo ponerlo hacia México y mirar hacia los ciudadanos. Y decidí lo segundo, sin que yo demerite lo primero, pero me parece que la vida va recibiendo cosas y tienes que ir decidiendo dónde las pones. Y decidí trabajar del PAN hacia afuera, con la seguridad de que en el PAN encontraremos las mejores soluciones. O sea, tu aspiración, para ser concretos, es, sí quiero ser candidata y quiero ser candidata del PAN. Sí, mi idea es a través de la acción nacional, por supuesto. El PAN tiene que hacer, desde luego, su reflexión profunda, honesta, de lo sucedido, de cómo lo tiene que trabajar, de cómo tiene que voltear a ver a los ciudadanos, de la manera en que nos obliga a todos a trabajar mucho más en consensos. Entonces, eso no significa ni sometimientos, sino realmente en consensos. Y yo creo que lo podemos hacer. Son lecciones que nos da el 7 de junio, si los partidos políticos, o por lo menos el PAN, no puede actuar como si no hubiera pasado nada. Pero aparte, pues está también mi decisión, que me parecía que era importante que hubiera claridad. Por supuesto, y aquí lo estás diciendo claramente. Ricardo Anaya era presidente interino del PAN cuando tú fuiste rechazada por la dirigencia del partido político a ser plurinominal en el Congreso. ¿Qué sensación te da, Ricardo? ¿Tendría, en caso de que llegara a ser presidente, la apertura como para recibirte y como para recibir a los que se propongan? ¿O lo ves que también trae las cartas marcadas como en su oportunidad pudiera haberse sentido este diferendo con Gustavo Enrique Madero y ustedes? Es una pregunta también difícil, pero me parece que, dada la grave situación que tiene el PAN, que no la hace imposible, sino una grave situación, espero que los hombres y las mujeres el disparo, yéndolo, pues actuemos todos a la altura y con mayor libertad que lo que nos están pidiendo los ciudadanos y las circunstancias del PAN, con mayor libertad, con mayores posibilidades de consenso, con mayor amplitud y por ahí me parece muy importante. Pero es un proceso interno del cual yo, desde luego, votaré, pero más bien yo trabajaré pues del lado de los ciudadanos y aparte será el proceso interno que, por supuesto, abonaré para que salga todo bien. Bien. Margarita, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? Bueno, de hoy estoy seguro que vas a hablar con todos los medios de comunicación, pero, digamos, tú dices que en los tiempos que marca la ley serás candidata y recorrerás al país. ¿Qué quiero pensar con esto? ¿Que empiezas ya o qué? ¿Perdón? ¿Quieres decir con esto que empiezas ya, que empiezas ahora? Porque, digamos, si vas ceñida a lo que pide la ley, pues estamos todavía muy lejos y entonces, mientras tanto, ¿qué estarías haciendo? Mientras tanto, yo creo que el trabajo con los ciudadanos es muy importante. Yo ya lo venía haciendo, voy a plásticas, voy a conferencias, algunas me las pagan, otras no, pero para mí era importante decir con claridad lo que iba a querer. Y el trabajo con los ciudadanos, pues me parece fundamental para escucharnos. Y eso no es parte de una campaña, sino precisamente lo que puede hacer más sólida una propuesta en su momento. ¿Necesitas fondeo para esta siguiente, hablemos de la siguiente inmediata etapa? ¿Necesitas fuentes de financiamiento? Sí, aunque el tiempo permite, digamos, el espacio de tiempo que tengo permite que sean recursos económicos que sean muy grandes, que no sea necesario un gasto fuerte, ni mucho menos, y eso también ayuda. Y por eso también es importante, pues, tener claro el trabajo desde un principio. Claro, y esto... Hacer más sencillo y más baratas las cosas. Eso, clarísimo. Ahora, este, lo vas a... ¿Convocarás abiertamente a la ciudadanía para que te apoye y te fondee? Son las cosas que habrá que planear, pero yo, por ejemplo, ya hace unos meses hice un foro en el tema de mujeres, y yo creo que es importante ir trabajando eso, escucharnos unos a otros y trabajarlo. No es un tema de campaña, sino sobre todo de escuchar, pero también de qué platicamos, y que... y bueno, lo que veníamos haciendo, pero para mí era importante dejar claro cuál era mi idea, y yo creo que eso es hablar francamente, sin dobles lenguajes, que tanto estorban en este país. Margarita, tú eres una mujer que estás perfectamente colocada en la conciencia de los ciudadanos porque la gente te conoce. Fuiste seis años la primera dama de este país, eres conocida ampliamente, tienes con ello un capital político, tienes un capital político innegable. en la balanza, este capital político, ¿piensas que te catapulta o tienes lastres que cargar? Bueno, como todo en la vida, pues uno trae toda su experiencia, toda su vida histórica, pero también te voy a decir una cosa, Pedro, mi vida pública, pues mi vida es pública, está a la vista, y creo que eso más bien me ayuda. Esto te ayuda. ¿Estarás haciendo una campaña acompañada de Felipe, o la estarás haciendo sola? Bueno, ya más adelante, pero lo verás, pero yo creo que por supuesto recibo el apoyo de él, y bueno, pues son circunstancias distintas. Por supuesto que sí, diametralmente opuestas, diferentes, pero de todas maneras, como Pedro Navajas, la vida nos da sorpresas, y aquí yo recibí ayer el video que enviaste, me dio una enorme, fíjate, no sé la palabra si sea sorpresa, no me sorprende que pretenda ser aspirante a la presidencia de la República porque tienes todo para ello. Me sorprendió que fuera ayer, no sé, y tú dirás, ¿qué, la esperabas en lunes o en miércoles? No, no la esperaba yo tres y medio años antes, pero de toda suerte me gusta verte en los medios, me gusta verte enfrentar a una decisión que has tomado, y te deseo ímpetu, fuerza en el camino, una indeclinable postura, y aquí tienes este medio, Margarita, como todos los que aspiren a ello, y gracias por tomar esta comunicación, Margarita. Muchísimas gracias, Pedro, te lo agradezco muchísimo, y saludos a todos. Gracias, Margarita Zavala, de Calderón, que ya ustedes la han escuchado, se manifiesta entusiasta para ser contendiente a la presidencia de la República. Alfredo Sánchez, tengo un buen concepto de Marita, pero no veo cuáles son los méritos que tenga como para lanzarse a la presidencia. Mario Tomás Reyes Silva, Margarita tiene el mérito de la congruencia y la integridad, sobre todo el de la honestidad. Jorge López, definitivamente yo no voy con Margarita, y no por ella, sino por su esposo, Felipe Calderón, dejó al país ensangrentado. Bueno, violencia por doquier, no sé si era la estrategia adecuada, pero sí veo que hay inseguridad, miedo entre los mexicanos. Heriberto López Salinas, la señora Margarita Zavala me parece bien como candidata, pero el fantasma de Felipe Calderón la perseguirá, y terminará por acabar con su aspiración, así como acabó con su hermana Cocoa en Michoacán. Esteban Romero, creo que Margarita está preparada para ser presidente, pero, ¿estará México preparado para tener a una mujer en la presidencia? Esos son algunos de los postulados que ustedes están poniendo sobre la mesa. Vamos a hacer un corte, regreso con mi tocayo. Pedro Alonso, ¿qué es lo que viene en estos días interesantes, cuando lo político se mueve, lo económico? No piense usted que se queda ahí calladito, ¿eh?